El Atlético de Madrid es en el estadio del Wanda, el Atlético de Madrid. No sé si sientes que el Atlético de Madrid tiene este año como una obsesión y más con un Griezmann que se atreve a decir que ya come en la mesa de Cristiano y de Messi. Buena pregunta. Bueno, yo siempre lo he dicho, la ignorancia es muy atrevida. Es cierto que yo cuando escucho hablar a este chaval me acuerdo mucho de los Totti, de Buffon, de Maldini, de Raúl, de Xavi, de jugadores de Iniesta, de Iker, jugadores que han ganado todo, que están repletos de títulos en su casa y ninguno tiene un galardón como el Balón de Oro. Por lo tanto, cada uno es libre de opinar y de expresar su opinión, pero yo creo que se debería dejar aconsejar por un entrenador como el Cholo, por jugadores de su equipo como Godín, como Coque, que reúnen también ciertos valores que yo creo que le vendrían bien. Aún así, nunca me he quedado corto, siempre he dicho que es un grandísimo jugador y le deseo lo mejor. De lo que dices de jugar una final en el Wanda para nosotros, independientemente de donde sea, pues, como te he dicho, Madrid está siempre obligado a ser competitivo en todas las competiciones y quizás en esta Champions, pues, un año más nos toca defender títulos y, como bien dices, siempre tiene ese plus de motivación de que sea en un campo, en la capital, en Madrid también y ante uno de los rivales más directos nuestros.